Muchas gracias, señor consejero, director general de la Dirección General del Mayor y a la consejería por la oportunidad de celebrar esta jornada. Realmente estoy seguro de que va a ser ilusionante y muy provechoso para el bienestar de nuestros mayores y gracias también a Rubén por su presentación. Pues bien, como ha comentado Rubén, hemos tenido que invertir el orden de algunas de las presentaciones. Inicialmente estaba previsto que les habláramos de las sujeciones físicas, la evolución natural en este proceso de vía libre de sujeciones es eliminar primero sujeciones físicas, pero por imponderables hemos tenido que colocar en primer lugar este segundo paso, esta segunda etapa tan importante y que realmente nos va a ocupar en el futuro muy próximo, que es la comprensión y la eliminación de las sujeciones químicas. El elefante que ya tenemos en nuestra habitación, en nuestra residencia. Antes que nada, una contextualización del tema que nos ocupa otro realizante realmente, igual, silencioso, realmente una verdadera pandemia que poco a poco se va apoderando del mundo, es la demencia. La demencia crece exponencialmente con la edad. Como ven aquí, estos son metanálisis de todos los estudios europeos, a partir de los 65 años la prevalencia de demencia se va duplicando, se van acumulando los casos, de modo que los mayores de 85, uno de cada tres tiene demencia y tres de cada cuatro de esos casos son debidos a enfermedad de Alzheimer. La demencia se sitúa ya entre las tres primeras causas de mortalidad y entre las cinco primeras de dependencia y coste social, ocupando un 1 a 2% del Producto Interior Bruto del mundo desarrollado. Y se espera que si no aparecen los tratamientos que detengan la enfermedad en fases previas, tratamientos de los que tanto se habla, pero que desgraciadamente todavía están lejos, 150 millones de personas sufrirán demencia en 2050 en todo el mundo. Uno de los principales problemas que produce la demencia son los síntomas psicológicos y conductuales. Fueron definidos por la IPA en el año 96 y 98, en dos reuniones en las que María Wolf tuvo la oportunidad de participar como oyente, como síntomas de alteración de la percepción, contenido del pensamiento, estado de ánimo o conducta, que a menudo se presentan en pacientes con demencia. Psicológicos, si se detectan mediante la entrevista, como por ejemplo una persona puede mostrar sentimientos de ser una carga para los demás, de que está perdiendo facultades, sería un síntoma de depresión que se detectaría mediante una entrevista clínica, pero también conductuales y a menudo son los más disruptivos, identificados mediante la observación, agresividad física, resistencia a los cuidados, gritos, inquietud, excitación, conductas motoras erráticas, no me gusta la palabra vagabundeo, intentemos eliminarlas, hiperactividad motora, o cualquier otra conducta inapropiada desde un punto de vista social, como la desilusión sexual, acumular cosas, etc. Esto señalan los síntomas conductuales, que estoy seguro que todos ustedes están muy familiarizados con ellos. Estos síntomas psicológicos y conductuales agravan el deterioro cognitivo y funcional, implementan tremendamente el sufrimiento de la persona con demencia, vamos a empezar ya a utilizar este término, de persona con demencia, más que paciente, y su cuidador precipitan la institucionalización, nosotros ahora estamos en el otro lado, recibiendo a este elefante que se acerca, y disparan indudablemente el coste social de las demencias. Aquí tenemos, por ejemplo, este estudio, me gusta, son solamente 48 pacientes, pero se siguieron a lo largo de toda su vida, y todos ellos fallecieron, y en todos ellos la necropsia mostró que tenían enfermedad de Alzheimer. Y aquí son los habituales, agresividad verbal, resistencia a los cuidados, la hiperactividad motora, delirio, alucinaciones. Si ven, agresividad verbal aparece realmente a lo largo de la vida de una persona con demencia en el 100% prácticamente de los casos. Y aquí lo que traigo este trabajo es porque los investigadores dicen que, si bien algunos síntomas tienden a seguir una secuencia reconocible, existe una gran variación individual, de modo que los síntomas realmente pueden aparecer casi en cualquier momento de la evolución cualquiera de ellos. Es curioso, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir? ¿Por qué puede estar ocurriendo esto? Pues bien, el modelo de comprensión de las demencias, ritualmente y tradicionalmente, ha sido un modelo biológico, que claramente condiciona la clínica somática, vegetativa, cognitiva y funcional. Sin embargo, los datos, la evidencia científica es abrumadora en el sentido de que existen otros factores psicológicos y conductuales que determinan de una manera clara y predominante la alteración afectiva y conductual. Sin embargo, todavía nos movemos en el modelo biológico para el tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales. Y esto es una prueba de ello. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con el Gobierno de Navarra, con la Dirección de Farmacia. Nos facilitaron los registros de todos los casos de personas con demencia no institucionalizadas entre enero y junio del 2017. Y nos facilitaron la frecuencia de uso de fármacos psicotrópicos. Y fíjense que antidepresivos los utilizan el 60% y antipsicóticos los utilizan el 35%. En un periodo de seis meses, en el año 2017, la mayoría de las personas con demencia, de todos los datos de una comunidad foral que probablemente sea representativa de nuestro país, estaban con tratamiento psicotrópico. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estudio también transversal con sanitas residencial. En este caso, en personas que están con demencia, en 41 residencias, casi 4.000 personas, un poquito antes, en septiembre de 2011. Y fíjense que hay una diferencia entre las personas que no tienen demencia en oscuro y las personas que sí la tienen en claro. Y en este caso, las personas que tienen demencia, uno de cada tres está en tratamiento con neurolépticos y también, aproximadamente, uno de cada tres está tomando benzodiazepines. Coinciden, curiosamente, los datos de la comunidad foral, de modo que no es un problema de las residencias. Un tercio de las personas con demencia utilizan neurolépticos o benzodiazepines en la comunidad o en las instituciones. Estos dos fármacos, estos dos tipos de fármacos, son los que han despertado, no solo por su uso, sino por sus mecanismos de acción y por la posibilidad de efectos adversos, pues la alarma entre la profesión médica y también en la sociedad. De hecho, en el trabajo que hicimos con Sanitas, vimos que los neurolépticos y las benzodiazepinas incrementan el riesgo de caídas y de caídas complicadas. Sobre todo las benzodiazepinas de larga vida media multiplican por más de dos, por 2,5, el riesgo de experimentar una caída complicada. Me refiero a una caída que se acompaña de una fractura, habitualmente de una fractura de cadera. Algo que saben que es realmente muy predictivo de un mal pronóstico funcional y vital a corto o medio plazo. Y existe también un efecto de dosis, de modo que cuanto más psicofármacos está recibiendo el paciente, fíjense que los datos científicos son muy claros, cuanto más fármacos está tomando, más aumenta de una manera progresiva, de una manera lineal, el riesgo de experimentar caídas complicadas. Luego que vamos ahora a intentar diseccionar un poco cuál es el problema, qué es lo que realmente está pasando desde un punto de vista biológico. Los neurolépticos, que también se llaman antipsicóticos, pero nosotros vamos a seguir utilizando el término neurolépticos porque quizá describe mejor su mecanismo de acción, realmente son inhibidores, son unos inhibidores de la mayoría de los sistemas de neurotransmisión, si no todos cerebrales activadores, del sistema dopaminérgico, noradrenérgico, del sistema colinérgico y del sistema serotoninérgico. Es decir, producirán una inhibición casi completa de la activación cerebral que llega desde el tronco y que se distribuye por toda la corteza. Y no es de extrañar, por tanto, que tengan los efectos adversos tan llamativos. Los más conocidos son los trastornos extrapiramidales, parkinsonismo, temblor, enlentecimiento, pero a veces justo todo lo contrario, una acatisia, que es una especie de desasosiego, de un no poder parar quieto, porque posiblemente el terminal postsináptico como respuesta al bloqueo presináptico aumenta el número de receptores. Probablemente se crearían vías aberrantes que al final, en medio y largo plazo, produciría esa acatisia tan característica de los neurolépticos. Pues bien, esto por una parte, neurolépticos, y por otra, benzodiazepinas, estimularían precisamente el principal sistema inhibidor. De modo que tenemos inhibición de todos los activadores, estimulación del sistema gabaérgico inhibidor, resultado apagón. Pues bien, está claro que tenemos que intentar ver un poco dentro de este apagón cerebral que tienen nuestros pacientes y que nosotros tenemos que tratar de resolver. Vamos a diseccionar ahora cuál es el efecto realmente de los neurolépticos. Tenemos aquí la suerte de un ensayo, bueno, de un metanálisis muy recientemente publicado con miles de pacientes en el que han cogido los datos, los resultados de todos los ensayos clínicos aleatorizados. Esta es la evidencia científica más potente que podemos tener en la ciencia médica. Curiosamente, de los neurolépticos que se están usando sin autorización, que son la inmensa mayoría de ellos, puesto que saben que el único que está autorizado para su uso en personas con demencia es la risperidona. Pues bien, fíjense, no sé si no están familiarizados con esto que llaman un bosque de rayas, un forest plot, pues aquí el efecto neutro estaría justo en la línea del medio. A favor del tratamiento estaría el segmento que se sitúa a la izquierda y a favor del placebo el que se sitúa a la derecha. Y si el segmento, que es el intervalo de confianza, coge la línea del centro, significa que no es estadísticamente significativo, es decir, que después de haber sumado todos los pacientes, posiblemente el efecto del fármaco ocurre por el azar. Pues bien, fíjense que ninguno alcanza la significación en lo que sería la mejoría de la psicosis respecto del placebo, es decir, que el tamaño de efecto aquí aparece no llega a 0,20, con lo cual posiblemente sería clínicamente irrelevante, imperceptible en la mayoría de los casos. Y luego, cuando se analiza la mortalidad, tenemos lo mismo, pero hacia el otro lado, es decir, a favor del placebo. Un efecto pequeño, en la mayoría de los casos no relevante clínicamente, a favor del fármaco, y un efecto pequeño, o tal vez no tan pequeño, porque estos ensayos son la mayoría de ensayos de tres meses, pero si vemos el principal ensayo, el ensayo que más tiempo ha seguido a los pacientes que tomaban neurolépticos, que es el Demencia Antipsychotic White Rival Trial, el DART-AD. Este ensayo se hace en varias residencias del Reino Unido y son pacientes que están institucionalizados y que la mayoría de ellos toman risperidona o caloperidol. Y lo que hacen es simplemente, este ensayo está aprobado por las autoridades sanitarias del Reino Unido, simplemente de manera ciega, es decir, que nadie sabe qué está recibiendo cada paciente, a la mitad de ellos, por azar, se les elimina el neuroléptico que están tomando y se les pasa a dar un placebo. Y a la otra mitad, también por azar, siguen tomando el neuroléptico y les siguen durante un año de manera doble ciega y luego se abre el ciego, pero luego todavía les siguen hasta cuatro años. Es decir, fíjense, aquí lo que vemos son curvas de supervivencia y este es el retraso en la mortalidad que ven en rojo en los pacientes que habían recibido el placebo, fallecen claramente más tarde, mientras que los que han tomado durante un año el neuroléptico no se les ha cambiado el placebo, fallecen claramente antes. La diferencia máxima en mortalidad es el 70% han fallecido a los tres años frente al 41%. De manera que estos son datos científicos irrefutables, es un ensayo clínico aleatorizado, nadie sabía lo que estaba tomando el paciente y resulta que a los tres años han fallecido 70 de cada 100 que habían tomado el neuroléptico durante un año y solamente 40 de cada 100. Podríamos atribuir, por tanto, 30 fallecimientos a la vez de cada 100 personas que están tomando neurolépticos. Entonces, el fallecimiento ocurriría debido al neuroléptico en ese plazo. ¿Por qué fallecen estos pacientes que toman neurolépticos a largo plazo? Pues muchos de ellos, este es el mismo metaanálisis que les estaba mostrando antes, muchos de ellos desarrollan eventos cerebrovasculares, aunque aquí no se alcanza la significación, de nuevo posiblemente por el poco tiempo de seguimiento, la somnolencia, que se asocia también al uso de neurolépticos y, sin embargo, aquí probablemente las caídas no sale significativo, de nuevo posiblemente, porque nosotros sí lo vimos en el estudio que les he mostrado de Sanitas, pero posiblemente porque el tiempo de seguimiento es poco, sea como fuera por la suma de todas estas cuestiones, más otros mecanismos asociados, más otros mecanismos, como el aumento de agregabilidad tracletaria, la prolongación del intervalo QT, todos ellos probablemente provocarían provocarían inspiración y la neumonía, que sería un poco la vía final, ustedes lo saben, al final la suma de todas estas cuestiones, frente de somnolencia, aumento de agregabilidad, ictus, infartos, al final disminución progresiva de nivel de conciencia, aspiración, neumonía y fallecimiento, se explica, ese sería el mecanismo habitual. Otra manera de medir el efecto de estos fármacos es lo que llamamos la aceptabilidad, que al final simplemente se valora, igual, y este es un medidor fuerte, un dato muy fuerte de eficacia o de que valga la pena o no, aceptabilidad, dar un fármaco, es simplemente los pacientes que abandonan el ensayo sin saber lo que está tomando cada uno. Fíjense, la discontinuación o el abandono del ensayo debido a falta de eficacia favorece ligeramente al tratamiento, sin embargo, el abandono debido a efectos adversos favorece ligeramente al placebo de la manera que si analizas el abandono del ensayo por cualquier causa, al final se quedan todos en el medio, de modo que parece claro que una cosa compensaría a la otra y al final no valdría la pena, salvo quizá el que podría salvarse, es aripiprazol, que al final sí que parece que habría un cierto mayor número de personas que siguen en el ensayo. Así que posiblemente sea el neuroléptico que podría ser más recomendable cuando realmente esté indicado. Pero parece que no es así la cuestión. Estos son datos que todavía no hemos publicado, estos nos los ha facilitado BIFAP, que es una base de datos nacional de 10 comunidades autónomas españolas y hemos analizado 164.000 pacientes y esta es la curva a lo largo de los años de consumo de neuroelépticos. Esta es la curva de consumo de neuroelépticos y ven cómo ha ido creciendo de una manera progresiva desde el año 2008 el uso de neuroelépticos en España, esto es en personas con demencia, en todo nuestro país, aproximadamente ahora estaríamos cerca del 25%, probablemente, un poquito menos de lo que veíamos en 2011, pero todavía una cifra realmente muy elevada y fíjense quién es el que está moviendo, es que está impulsando este incremento de los neuroelépticos en España, pues es el fármaco que veíamos que tenía un efecto absolutamente neutro y que producía tanta somnolencia que es la ketiapina. Aquí lo tienen. La ketiapina 0 de efecto antipsicótico y ketiapina es el que más se sale en la curva de aumento de somnolencia y neutro en cuanto al abandono del ensayo de todas las causas. Es decir, tenemos un fármaco que realmente no tiene ningún dato científico de que pueda ser eficaz y sí tenemos datos claros de que puede ser realmente muy perjudicial. Por lo tanto, estamos quizá haciendo un uso inespecífico o por conveniencia que es lo que podríamos llamar sujeción química de estos fármacos. Este uso inespecífico ya aparece en la literatura en el año 2010 en un estudio que se hace en residencias alemanas por Magic y colaboradores en el cual no lo he querido traducir en este caso porque es revelador. Los investigadores dicen que realmente no había diferencia significativa entre la frecuencia de tratamiento neuroléptico dado a pacientes apáticos, deprimidos, agresivos, realmente parecía que era todo lo mismo y dicen que esto hace pensar que los síntomas neuropsiquiátricos en personas con demencia no se dan de una manera síndrómica específica y esto es realmente muy preocupante porque los neuroelépticos si se administran a personas dementes tienen serios efectos adversos incluida una elevada mortalidad. Esto aparece en 2010 y las sociedades científicas y las agrupaciones de familiares empiezan ya a alertarse y también los gobiernos especialmente en Estados Unidos probablemente el primer precedente sobre ya el concepto de restricciones químicas es el gobierno de California en el julio del 2012 que empiezan ya a utilizar este término. Reino Unido también enseguida coge el tren de la reducción de sujeciones químicas y también Australia y poco después aparecería España todos un poco con la inquietud y la certeza de que hay muchos más modos basados en evidencia científica para manejar los síntomas psicológicos y conductuales de demencia y mucho menos peligrosos mucho más específicos de hecho el tratamiento con neuroelépticos. Sí, pues fíjense aquí tendríamos los avisos las advertencias de las agencias del medicamento aquí la agencia europea y la agencia española en el año 2003 hacen su aviso su advertencia respecto a los neuroelépticos atípicos el resultado es que baja el consumo de risperidona sin embargo sube el de aloperidol es decir no parece que eso haya sido muy eficaz aquí la agencia europea hace su aviso sobre los típicos porque también se demuestran estudios observacionales que tienen un aumento de mortalidad y muchos efectos adversos sin embargo todo esto no parece que sea útil y tampoco el movimiento de evitación de sujeciones químicas desde 2012 parece que sea útil puesto que como veíamos la prescripción de neuroelépticos sobre todo impulsada por la ketiapina sigue creciendo por tanto está claro que tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo para solucionar esta situación ¿qué podemos hacer? simplemente retirar fármacos esa es en principio la actitud más habitual aquí tenemos un estudio que hace el grupo de Vallesol que lidera Fermín García Goyarte en varias residencias de seis residencias edad media de 85 años 80% mujeres una población muy representativa de nuestras residencias la mitad de ellas tienen demencia y aplican estos criterios que llamamos Stop Start u otros similares los criterios australianos y ven que a la residencia casi el 100% de los residentes que llegan es un estudio consecutivo de los 94 pacientes que ingresan casi el 100% tienen al menos un fármaco potencialmente inapropiado estas guías de prescripción realmente lo que hacen es te dan una lista enorme de posibles fármacos potencialmente inapropiados y ven que en primer lugar están los inhibidores de la bomba de protones pero en segundo lugar ya están las benzodiazepinas el 45% de esos accidentes que llegan a la residencia tienen una benzodiazepina y en tercer lugar estarían los neurolépticos uno de cada tres de los pacientes que ingresan en la residencia traen el neuroléptico y aquí están los datos esto es la lista copiada del stop start que está validada en España y esto es realmente lo que hacemos los criterios australianos son todavía más sensibles porque incluyen más cosas pues por ejemplo aquí pacientes con trastorno de sueño o ansiedad que están tomando benzodiazepinas por cuatro semanas esto es un paciente con prescripción potencialmente inapropiada y tienen 48 pacientes con historia de caídas que están tomando psicotrópicos ojo alerta esto es una prescripción potencialmente inapropiada y son 62 o sea que no es de extrañar que cuando llegan a nuestra residencia prácticamente todos los pacientes tengan al menos un fármaco potencialmente inapropiado pero se trata simplemente de deprescribir estas herramientas de hecho surgen en un contexto geriátrico como respuesta a polifarmacia lo cual tiene sentido o sea que los pacientes llegan a las residencias con muchísimos fármacos pero no están concentradas en demencia y la cuestión clave aquí es que realmente no ofrecen pautas para una prescripción positiva específica o de calidad está claro que tampoco debemos llevar la balanza absolutamente hasta el otro extremo sino que tenemos que valorar realmente al final qué es lo que podemos salvar de todo este elefante pues bien aquí situaríamos en este contexto los criterios crome surgen en el año 2016 por grupo de expertos entre los cuales pues está el doctor López Álvarez y el doctor Agüera que son psiquiatras el doctor López Arrieta que es cuántos que no veo 15 el doctor López Arrieta que es geriatra Juan Luis Beltrán jurista y Pilar García también jurista Ana Rigueira es farmacóloga Manuel Martín Carrasco geriatra y Domingo Quintana también geriatra dirigidos por y coordinados por nuestro director Rubén Muñiz y por mí mismo como director científico de Fundación María Wolf al final decidimos primero qué es una sujeción química en demencia no estaba no estaba descrito sabíamos lo que podía ser una sujeción química en un paciente psiquiátrico pero no es el mismo paciente el paciente psiquiátrico puede ser realmente puede producir como decía muy bien el director general del mayor puede ser un paciente muy peligroso para sí mismo o para los demás el paciente con demencia no es un paciente peligroso puede ser quizá un paciente que molesta es diferente entonces había que definir lo que es una sujeción química y aquí está un poco extraída la esencia que está en los documentos publicados pues está más desarrollada al final sería una prescripción que no se realiza desde la base de un diagnóstico neuropsiquiátrico definido por ejemplo fármaco para palabras que utilizamos para deambulación para agitación fármaco para un paciente demandante todavía se escucha esto en las residencias o fármacos que simplemente se prescriben por conveniencia organizativa forzar permanencia en cama más de 6-8 horas para que un residente deje de gritar y dar mala imagen o en general en resumen para minimizar conductas que el personal familiar y su hogorresidentes consideran molestas pero carentes de diagnóstico neuropsiquiátrico por tanto primero definir qué es sujeción y si hemos hablado de síndromas o diagnóstico neuropsiquiátrico definido obviamente nos toca la tarea de decir cuáles son los diagnósticos neuropsiquiátricos definidos que podrían ser susceptibles de tratamiento fórmaco voy a ir aquí ya muy rápido para intentar dar toda un poco toda la información y que luego pueda estar abierta la discusión lo que hacemos es un poco aplicar el DSM-5 o sea el manual diagnóstico de la Psychiatric Association de la Asociación de Psiquiatras Americano pero adaptado a las demencias y extrayendo los que nosotros creíamos que son los modos digamos transversales de enfermar es decir síndromes que serían biológicamente que podrían ser biológicamente equivalentes a los síndromes psiquiátricos y por tanto susceptibles de un tratamiento farmacológico específico y definimos seis simplemente os voy a poner en detalle la depresión sería una alteración del estado de ánimo que se manifiesta como tristeza anedonia o sea falta de placer no disfruta siente que es una carga lo verbaliza no tiene esperanza en el futuro piensa en la muerte y esto ocurre de manera persistente la mayor parte del tiempo durante al menos dos semanas es un cambio no era siempre así no fue siempre así esto ha ocurrido recientemente y provoca un malestar significativo o una pérdida de funcionalidad y además no se explica por trastornos médicos medicaciones entorno como cuidador ausencia de luz de estímulos o simplemente una reacción personal congruente con el deterioro cognitivo que el paciente debería tener que debería ser capaz o podríamos nosotros o deberíamos nosotros ser capaces de ayudarle a superar también se hacen advertencias que no voy a entrar o sea que pueden consultar en el manual pues ya para un poco detallar las peculiaridades de los posibles casos los pacientes con demencia avanzada los síntomas igual pueden inferirse por una actitud pues negativa de pérdida de interés más por una apatía por manifestaciones faciales es decir te ayuda a diagnosticar estos síndromes en personas con demencia y un síndrome puede coexistir con otros síndromes es otra cosa que hace crome que te invita siempre te ayuda te orienta a que busques cuál es el síndrome básico fundamental que puede estar generando el resto de síntomas lo que llamaríamos el síndrome primario bueno tal que definimos seis síndromes esto sería digamos los datos core o datos básicos de la depresión de la ansiedad sería más un sentimiento de pérdida de control la ansiedad piensa o más mira en el futuro con aprehensión que a veces se expresa como quejas somáticas pensamientos reiterativos etcétera la impulsividad sería más una falta de previsión de control o tacto social en el lenguaje expresión corporal u otras conductas que sería claramente injustificada la alteración de percepción pensamiento los síntomas psicóticos serían la expresión de creencias de robo perjuicio infidelidad o percepciones visuales auditivas o de otro tipo falsas persistentes durante al menos siete días aquí se reduce el tiempo y por último el síndrome uniforme o manía sería una exaltación de la propia capacidad con un sentimiento de mayor energía una absoluta falta de conciencia de enfermedad una hiperactividad una menor necesidad de descanso etcétera síndrome como siempre pues pérdida de ciclo sueño vigilia o sea aumento disminución fragmentación persistente en las últimas dos semanas que provoca malestar significativo o amenaza para salud o riesgo o pérdida de funcionalidad y como siempre que nos explica por todas las posibilidades ambientales etcétera y aquí tendríamos un poco el esquema jerárquico la alteración de sueño sería la más compleja y podría estar influida por los demás y mientras avanza la demencia habría síndromes que tienden a desaparecer por ejemplo el síndrome o la psicosis y persistirían otros más básicos o intermedios como la depresión ansiedad o impulsividad vamos a ir muy rápido habría una base biológica para estos síndromes por tanto que justificaría el tratamiento farmacológico específico pues por ejemplo en el caso de impulsividad lo que hay es una disminución o los estudios muestran más disminución de la transmisión serotoninérgica y aumento del resto de monoaminas por tanto tendría sentido dar un inhibidor de recaptación de serotonina en pacientes que tengan impulsividad si bien aquí está claro que hay muchísimo solapamiento entre los neurotransmisores y este modelo pues no siempre no siempre es predictivo de la respuesta al fármaco pero es algo en el que podemos apoyarnos para utilizar fármacos de manera específica la alteración del sueño realmente hay una alteración de los ritmos circadiarios que afecta a todos los neurotransmisores con lo cual el manejo farmacológico realmente sería casi inconcebible aunque nos sigamos insistiendo en dar fármacos para que los pacientes de dormir en primer lugar crome hace una guía de deprescripción en primer lugar retirar fármacos que no hayan sido no tolerados segundo los que no hayan sido eficaces tercero los que no se ajusten a indicación y cuarto incluso los que se han ajustado a indicación pero y se constató eficacia pero ya ha pasado un determinado tiempo puesto que los síndromes neuropsiquiátricos en demencia por su curso natural la demencia tiende a aumentar la neurodegeneración a lo largo del tiempo de manera que los síndromes neuropsiquiátricos tienden a desaparecer también muchas veces de forma espontánea y por tanto debido a los efectos adversos que hemos mostrado hay que plantear siempre una retirada periódica de los psicofármacos y luego tendríamos el tratamiento farmacológico síndrome específico que no me voy a detener en él porque probablemente los médicos de nuestra residencia lo saben pues si tenemos un síndrome depresivo pues habrá que dar fármacos antidepresivos también si tenemos un síndrome ansioso si tenemos un síndrome psicótico podemos probar neurolépticos síndrome manifforme antipsicóticos o antiepilépticos y síndrome impulsivo como ya he dicho los serotoninérgicos aquí tenemos también pautas de inicio etcétera y por tanto CROME parte de un modelo biopsicosocial de síntomas psicológicos y conductuales pero también guía el tratamiento farmacológico no solo la de prescripción sino también la optimización y considera la posibilidad de un tratamiento específico basado en síndrome neuropsiquiátrico siempre con un planteamiento periódico de retirada además hoy en mi charla no voy a entrar lógicamente ofrecen asesoramiento legal información a familiares tutores sobre consentimiento informado dispensación custodia y desecho de psicofármacos para la farmacia de la residencia y por último esto es también absolutamente específico y único de CROME es que es una metodología que es replicable y que es auditable con unas normas y con unos criterios que la residencia al final después de la formación debe cumplir para que consiga el certificado del centro libre de sujeciones estos criterios CROME ya se han validado y están publicados ahora me voy a detener simplemente en estos cinco minutos cinco o diez en el proyecto el último proyecto que es realmente el proyecto más ambicioso y que hemos tenido la suerte de hacer en colaboración con la cadena Albertia y el doctor Visperea está aquí dentro de nosotros es realmente el alma de este proyecto y bueno pues a él se los debemos y para mí es realmente una suerte poder presentarles a ustedes estos resultados la nueva versión de CROME CROME 2.0 ajusta un poco más ajusta todo lo que hemos aprendido con CROME ahora ya lo vamos a aplicar a CROME 2.0 nuestra impresión es que realmente el tratamiento farmacológico es una excepción debería ser realmente una excepción en el tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos incluso cuando existe síndrome neuropsiquiátrico recuerden si no los datos de la ketiapina para el síndrome psicótico realmente el tratamiento farmacológico debería ser una excepción tal vez en casos realmente muy aberrantes en casos que incluso el cual más parece un paciente psiquiátrico que un paciente con deterioro cognitivo ahí sí podría tener sentido pero en la mayoría de los casos y lo que hacemos es que enviamos un poco el lenguaje no es que la tristeza la anedonia la falta de esperanza provoca malestar no realmente estaba mal traducido estaba mal traducido el DSM-5 es distress el DSM-5 para que haya diagnóstico de síndrome neuropsiquiátrico te dice que tiene que haber distrés y eso no es malestar malestar es anísimes estrés es realmente un sufrimiento profundo aunque nosotros a veces la palabra distrés en castellano la utilicemos de otra manera más frívola realmente lo que tiene que haber es un sufrimiento debido a esos síntomas para el paciente ese sería el primer cambio en DOCROME 2.0 y además se añade una guía de modificaciones ambientales y de terapias no farmacológicas siempre como primera elección para intentar de una manera mucho más específica y personalizada aliviar esos síntomas pues bien el estudio Albertia que les decía es un estudio que hemos tenido la suerte de poder hacer en 10 residencias del grupo con una edad media de 84 años tres cuartas partes mujeres y en las cuales analizamos cuatro cortes justo antes del inicio de la formación CROME estándar justo después de la auditoría cuando ya se ha aplicado los criterios CROME y las residencias han pasado la auditoría luego justo después de la formación de CROME 2.0 con estas novedades que les he mostrado y después el seguimiento cuando ya CROME 2.0 ha tenido la oportunidad de ser implementado en las residencias las fechas son ahí lo ven junio de 2022 septiembre del 22 abril del 23 y julio del 23 y lo que analizamos es el consumo la prescripción de psicofármacos la presencia de síndromes neuropsiquiátricos las caídas y las derivaciones a urgencias aquí están los síndromes neuropsiquiátricos ya que triunfa la depresión el 70% antes de CROME los médicos esto es el criterio del médico muchas veces asesorado por el psicólogo creían que tenía depresión el 50% ansiedad el 30% psicosis el 30% síndrome impulsivo muy poco síndrome manifforme y aproximadamente la mitad tenían alteración de sueño pero aquí que cuando empiezan a aplicar ya criterios CROME disminuye claramente la frecuencia de síndromes neuropsiquiátricos y especialmente ya cuando se aplica el CROME 2.0 pues realmente la depresión solo estaría en un tercio la ansiedad un 10% síndrome psicótico realmente solamente tendríamos un 5% el impulsivo un 10% y alteración realmente del sueño solo había un 5% fíjense ha bajado del 50% al 5% la manera de pensar el médico simplemente por la formación que ha recibido realmente no tengo un síndrome neuropsiquiátrico en la inmensa mayoría de los casos por tanto como es lógico aquí cuando ya vemos la prescripción pues esto es lo que pasa fíjense estos datos la verdad es que creo que nunca nunca se han publicado bien es verdad que no tenemos un grupo de control esa es una limitación desde luego pero aún así los datos son de tal magnitud que en mi opinión son incuestionables además la prescripción es algo que es o no es la tienes o no la tienes pues bien a lo largo de todo el proceso desde precrome hasta el seguimiento del crome 2.0 se ha reducido a la mitad el consumo de antidepresivos se ha reducido dos tercios el de neurolépticos atípicos casi el 100% de los típicos se han eliminado las benzodiazepinas de vida media corta hasta el 86% se han quitado las benzodiazepinas de media media larga dos tercios se han quitado y otros hipnóticos el 90% se han suprimido pregunta les gustaría saber qué ha pasado con los síntomas neuropsiquiátricos de estos pacientes después de haber retirado todos estos fármacos quién cree que ha ocurrido una catástrofe una hecatombe en las residencias y que ha habido que utilizar más medidas de seguridad o realmente no hacía falta esta y creen que ha mejorado o que se han quedado igual a favor de mejoría sí señor sí señor esto es aquí lo tenemos fíjense que es increíble pero hemos quitado los fármacos que eran para mejorar esos síntomas y he aquí que justo los síntomas que supuestamente tenían que haber mejorado delirios alucinaciones depresión pues aquí está la reducción esto aquí lo que presentamos es según el npi el inventario neuropsiquiátrico de cummins los pacientes que tienen más de 4 4 más es lo que se considera síntoma clínicamente relevante pues teníamos 25% con delirios y al final solo un 10% es decir que ha bajado un 60% la frecuencia de este síntoma al quitarle el fármaco las alucinaciones ha bajado el 69% la frecuencia de pacientes con alucinaciones la depresión ha bajado el 60% y la apatía ha bajado lógicamente esto sí era de esperar si quitamos neurolépticos y medicina de cepinas pues hay mucha menos apatía ¿no? vale ojo que van a venir las caídas ok por tanto mejoría sobre todo en esos 4 dominios pero también también de nuevo paradójico mejoría en ansiedad no de tanta magnitud ¿vale? y mejoría en trastorno del sueño también mejora y esto es la escala neuropsiquiátrica es decir es independiente del diagnóstico de había síndrome o no aquí las psicólogas tenían como en la periódica hacen en la residencia su valoración con el inventario neuropsiquiátrico de Cunzi es decir hemos quitado muchos psicofármacos y están mejorando los síntomas con los que supuestamente esos psicofármacos tenían que mejorar y también mejora como no podía ser de otra manera el apetito puesto que al no tener tantos fármacos estos pacientes ya recuperan el apetito con lo cual posiblemente empiezan a moverse más y vamos a ver si se caen más o no se caen que es otra cuestión también hemos quitado analgésicos esto es una medida un poco colateral realmente para intentar entender mejor lo que está pasando pues efectivamente fíjense el paracetamol baja el consumo de paracetamol baja de un 40 a un 15 realmente se reduce mucho también el metamizol incluso los opiáceos aunque no es estadísticamente significativo hay una ligera mejoría y otros analgésicos también mejoran es lógico los pacientes empiecen a mover más están menos anquilosados tienen menos dolor por tanto se utilizan menos analgésicos en las residencias y aquí tenemos las caídas pues bien resulta que al principio teníamos un total de promedio de 0.19 caídas por cada paciente en el mes en el que se hizo la evaluación con un rango de 0 a 7 y esto es 11,5% de pacientes habían experimentado al menos una caída al final de todo el seguimiento de Crohn hemos bajado las caídas a 0,09 0 a 3 por paciente y solo un 6% es decir hemos reducido a la mitad las caídas y también hemos reducido un poquito aunque había muy pocos casos hemos reducido un poquito las caídas con fractura de cadera o con otras complicaciones eso lógicamente no se alcanza la significación estadística pero no hemos tenido más fractura de cadera ni otras complicaciones las derivaciones a urgencias tampoco han cambiado y bueno yo creo que como ya me he pasado muchísimo de tiempo pues concluimos existe una prescripción excesiva inadecuada y letal de psicofármacos en especial neurolépticos en las personas con demencia ya sea de la comunidad o de las residencias el problema claramente viene de fuera porque los pacientes llegan de la comunidad o de las residencias pero se perpetúa y crece en nuestros centros no es suficiente en nuestra opinión una de prescripción sino también es necesaria una prescripción de calidad y para ello ofrecemos la metodología de los síndromes neuropsiquiátricos y la terapia de adaptación ambiental y terapias no farmacológicas y de este modo demostramos una reducción drástica de psicofármacos y una marcada mejoría de síntomas psicológicos y conductuales obviamente es necesaria una formación y compromiso por parte de todos los profesionales y agentes implicados y para eso estamos hoy aquí y los beneficiados no lo duden van a ser nuestros pacientes en calidad de vida sus familias y la sociedad en su conjunto con reducción de costes de modo que creo que podemos domesticar el elefante y ponerle a trabajar con nosotros muchas gracias bueno comentarios ¿os parece por ejemplo lo que acaba de comentar el doctor Nazarán de que quitas psicofármacos y mejoran los indicadores de conducta de estado de ánimo etcétera comentarios habéis hecho experiencias parecidas Kiko os va a dar el micrófono hola muy buenas ¿me escucha bien? gracias por la ponencia Javier muy informativa creo que es un resumen muy rápido de tantas cosas que habéis hecho y de lo que está pasando ahora en España venimos de una residencia Mayalen y yo de País Vasco observamos una cosa veníamos haciendo esto ya hace 10 años pero desde hace 2 años gracias a vosotros pues lo estamos haciendo mejor digamos tenemos más claro la forma de proceder veníamos viendo también que nos llegaban personas y perdón un momentito la residencia Virgen de la Vega es una residencia chiquitita muy humilde pero técnicamente muy avanzada que en el País Vasco ha implementado los criterios Chrome y está certificado como líder de subociones químicas simplemente aclaro eso gracias Rubén bueno veníamos viendo que desde Osakirecha llegaban personas con polifarmacia y en pocas semanas en cuanto controlábamos el caso entendíamos qué necesidad tenían estas personas les perexcribiendo correctamente pues mejoraban notablemente pues volvían a comer estas personas volvían a caminar etcétera creo que somos un centro que tenemos una buena atención en terapia no farmacológica entonces una de las preguntas sería de qué manera conseguiríamos que las personas que llegan a la residencia ya estén mejor bautadas por parte de atención primaria si los médicos supieran pues trabajar un poco mejor con la persona con demencia otra pregunta que también me gustaría formular es en los estudios que habéis hecho al despreescribir el tipo de terapia no farmacológica es la que mejor estáis observando que funciona en estas personas si es la primera contesto yo y tú la segunda que tienes más experiencia efectivamente absolutamente de acuerdo son los médicos de familia los neurólogos los geriatras los psiquiatras que están viendo todos los días a los pacientes en los centros de salud y en los hospitales los que tienen que empaparse de esta cultura diferente de un tratamiento más claramente global y excepcionalmente farmacológico de los síntomas psicológicos con toda esa demencia es el problema que viene de fuera pero lo vamos a tener que mencionar en las residencias por ahora y posiblemente en cierto modo en las residencias podría ser más eficiente en cierto modo más sencillo en la comunidad es más complicado yo también ahí entiendo a los cuidadores que están conviviendo con pacientes en la comunidad tienen que ir a trabajar lo tienen en iglesia ¿qué hacen? es muy difícil ahí tenemos que siempre ponernos un poco en la perspectiva del otro pero y los médicos cuando estamos viendo a pacientes en la comunidad realmente no tenemos tiempo para hacer todo esto mientras que en las residencias pues si tenéis esa oportunidad de poder hacerlo y poder ser ahí unos impulsores y un modelo también para la comunidad ¿sabes? y alzar la voz claramente en ese sentido Sí, la parte esta de cuál terapia no farmacológica funciona mejor yo formularía la pregunta de otra manera y es que los síntomas conductuales y psicológicos que nos podemos encontrar en mente son muy variopintos entonces no es lo mismo hacer un tratamiento no farmacológico o ambiental para tratar una ansiedad de origen relacional que para tratar una ansiedad de origen miedo o sea de temor de que algo terrible vaya a pasar ahí vamos a tener que utilizar enfoques distintos la depresión también necesita otro enfoque otro tratamiento no farmacológico dependiendo del nivel cognitivo de la persona podríamos plantearnos incluso un clásico en depresión que es el tratamiento cognitivo conductual si eso no es posible porque no hay memoria etcétera podemos utilizar otro tipo de aproximaciones y por ejemplo otra cosa muy habitual por la vez utilizan los neurolépticos es por por ejemplo comportamientos resistivos a los cuidados o sea la persona que no quiere ser duchada la persona que es violenta cuando se accede a pañales etcétera entonces ahí lo que tenemos que hacer generalmente es utilizar aproximaciones tipo ABCs o sea ver los antecedentes las conductas y los consecuentes para ver un poco qué es lo que puede estar disparando esos comportamientos y yo creo que en general en general para resumirlo mucho para mí la la tónica general a nivel no farmacológico suele ser el aspecto relacional yo creo que el uso abusivo de psicofármacos que hemos sufrido en las últimas décadas ha servido para no tener que conectar emocionalmente con nuestros pacientes con nuestros residentes si tengo un residente que tiene un comportamiento complicado que se siente mal o algo así pues es mucho más fácil no hacer paso de ese sufrimiento no va a ser que si empatizo me sienta mal entonces le paso el problema al médico que le pongo una pastilla y así se recupera y lo que hemos visto es todo lo contrario o sea que con esa aproximación de medicalizar el sufrimiento humano los problemas psicológicos o conductuales si lo enfocamos desde el punto de vista farmacológico lo que vamos a hacer es empeorar la situación empezamos a retirar los fármacos y lo que se ha visto en Albertia que os ha comentado Javier pues es una mejora generalizada del estado psicológico y comportamental más comentario mientras sale la nueva pregunta lo que dices Rubén me inspira como decía el compañero realmente hay que reforzar también servicios de psicología en comunidad claramente y hay que trabajar para eso el médico cuando está en el centro de salud siente una impotencia de no poder acompañar a ese paciente a veces es esa impotencia la que le lleva a prescribir un fármaco porque no tiene tiempo para estar con ese paciente está claro que hay que acompañar y eso en las residencias creo que lo podemos hacer y eso es un lugar privilegiado para hacerlo y se me ocurre otra respuesta a la primera pregunta que hiciste sobre qué se puede hacer para que las prescripciones de atención primaria vengan un poquito mejor desde a las residencias desde atención primaria por ejemplo aquí en en el programa que hemos hecho aquí con la consejería de Castilla y León Javier y sus compañeros médicos de la fundación han dado formación a médicos de atención primaria y yo creo por lo que hemos visto que los de la misma manera que Chrome es aplicable por médicos de residencias puede ser perfectamente aplicable por médicos de atención primaria en demencia sin ningún problema hay que ser también consciente y comprensivo con los médicos de atención primaria que no solo hacen demencia hacen miles de otras cosas más y bueno a lo mejor esto es algo que nos estamos planteando poco a poco hay iniciativas aquí en la propia consejería de salud de Castilla y León que nos han solicitado ya empezar a ver cómo podemos formar a equipos de sanidad de atención primaria y demás para que apliquen Chrome por lo menos hay iniciativa Hola, buenos días soy Raquel Moya del CEAPAT en mi trabajo es profesionales son usuarios pero también un punto muy importante es la familia entonces en este ámbito y en lo que habéis planteado de esta retirada farmacológica siempre que se retira medicación de este calibre pues hay unos una desintoxicación por así decirlo entonces pueden aparecer síntomas que pueden preocupar o desconcertar a la familia ¿cómo se acompaña esta situación? Gracias Un punto excelente porque efectivamente los fármacos psicofármacos modifican la sinapsis y al final siempre se siente la retirada y eso un poco parece que justifica ese discurso ya está hiperaprendido justifica al médico para seguir prescribiendo el fármaco el fármaco de por vida es realmente todo un reto es todo un reto y ni siquiera tengo claro hasta qué punto eso ya ha modificado nuestro circuito cerebral de hecho y ha hecho a un paciente fármaco dependiente está claro que tenemos que intentar evitar eso ocurra pero no tengo una respuesta fácil a esto intentar bueno desde el punto de vista más estrictamente farmacológico pues igual intentar acompañar la retirada con otros fármacos con otro mecanismo para que la puedan vivir retirada por ejemplo con cepinas comienzo de cepinas de acción corta mientras retiramos un antidepresivo para ayudarle a que su sinapsis se readapte a la situación basal pero no tengo claro no tengo un poco mucha experiencia ni creo que exista porque normalmente lo que hacemos es volver a dar el fármaco y ya el paroxetina por ejemplo es un ejemplo paradigma está claro que tenemos que intentar evitar que esto ocurra o sea que los psicofármacos especialmente en personas con demencia tienen que ser por periodos cortos y realmente muy justificados para evitar que eso ocurra pero ya lo que serían pacientes psiquiátricos esto es lo complejo yo llamo paciente psiquiátrico al paciente que viene teniendo síntomas psiquiátricos desde su juventud son pacientes neurológicos por supuesto también tiene alteradas su circuito cerebral pero estos ya vienen con tratamiento farmacológico desde hace años algunos décadas y realmente posiblemente sea muy 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 difícil el ya enviar esa esa situación a veces tenemos que aceptar las cosas que no podemos hacer son excepciones no habéis visto los hola buenos días yo vengo de una residencia de Miranda de Ebro y soy fisioterapeuta y estamos inversos en este proceso de las restricciones en el equipo de nuestra residencia no tenemos psicólogo entonces aplicar todo este tipo de terapias no farmacológicas supera nuestras competencias profesionales en lo que se refiere al equipo entonces ¿qué herramientas tenemos? ¿cómo afrontamos esto? Esta se la pasamos al señor Eduardo García Brea en esta pregunta ¿qué herramientas sí qué tal muchas gracias por la oportunidad sí efectivamente no lo hay no lo hay pero mirad la ley la que tenemos ahora encima de la mesa especifica un sistema por el cual el día de mañana usuarios familiares y demás valorarán la calidad de los servicios que reciben y serán valoraciones basadas en un sistema que tendremos que trabajar que habrá que preparar etcétera que serán públicas y de alguna manera en cuanto a las ratios los equipos los profesionales que establece la ley habréis visto que no marca unas formaciones o unos profesionales obligatorios pero sí establece que podrán ser profesionales de diversas disciplinas entre las que se encuentran pues aquellos profesionales que pueden hacer este tipo de terapias de apoyo de acompañamiento y que serán elegidas por el centro en función de aquello que necesiten los usuarios y que será lo que finalmente puntuarán valorarán con ese sistema de calidad con todo esto qué quiero decir que al final un centro público como privado el día de mañana tendrá aquello que necesiten sus usuarios si lo que necesitan sus usuarios es un profesional de la psicología etcétera etcétera pues podrá perfectamente contratarse a ese personal vale pero es cierto que hoy en día en las RPT de los centros propios me refiero porque imagino que perteneces a uno de los centros propios no no está no tenemos esa figura profesional hoy por hoy yo creo que Eduardo es psicólogo y está muy bien poder tener psicólogos en los centros pero si no tenemos psicólogos y respondiendo también a la pregunta de la residencia de Miranda ¿no? yo creo que hay que tener mucha más fe en el sector enfermería hay enfermeras especializadas en psiquiatría hay auxiliares de clínica que se relacionan con los usuarios en el fondo a lo mejor el psicólogo hace falta cuando lo demás falla pero si los cuidados se enfocan bien si la fisioterapeuta es sensible si tiene una buena formación de cómo enfocar sus relaciones con los usuarios y demás solo eso ya tiene un efecto profiláctico muy importante entonces aunque yo crea muchísimo en la importancia de la figura del psicólogo en las residencias cuando lo hay sin embargo también se puede prescindir de ellos si por recursos o lo que sea pues no están ahí yo creo mucho en el resto de la plantilla un terapeuta ocupacional puede hacer muchísimas cosas a nivel comportamental en fisio sí sí nosotros hemos tenido fisioterapeutas haciendo terapia de estimulación emocional que se han formado en eso o sea tenemos entre vosotros gente muy muy fina bueno yo en primer lugar sí que he hecho como una reflexión porque se ha hablado de perdón ¿a qué te dedicas? venimos de un centro de discapacidad intelectual entonces se ha hablado de disminuir los gritos de las personas porque porque molestan pero una persona que grita también está agitada y está sufriendo y luego como cosa el estudio se ha centrado mucho en las personas con demencia las personas mayores ¿qué pasa con las personas con discapacidad? ¿se ha hecho algún estudio y qué podemos hacer con ellos? nosotros claramente el estudio o sea Chrome es una cosa que se aplica en demencia de momento o deterioro cognitivo ligero si quieres pero por ejemplo el gran psiquiatra que hace Nobel en el mundo de la edad de discapacidad intelectual está haciendo grandes avances todo ese grupo que trabaja con ese ámbito ya están interesados en Chrome o sea que esperamos que haya una interacción entre discapacidad intelectual y Chrome hay muchas cosas que se pueden aprender de lo que estamos viendo nosotros en mayores con demencia pero claro el mundo de la discapacidad intelectual a nivel cerebral a nivel genético etcétera es muy complejo y luego además afortunadamente tenemos menos muestra o sea hay menos muestra con la que hacer experiencias pero yo creo que eso es una cosa que los que estáis en ese sector yo creo que tendríais que plantearos iniciativas en ese territorio pero yo en mi experiencia cuando hemos hecho por ejemplo terapia de estimulación emocional en personas con discapacidad intelectual lo que vemos en general en chicos incluso muy jóvenes niños de 6 años de 9 años de 12 años 15 años vemos unas cargas de antipsicóticos increíbles entonces son chavales que a nivel emocional están cortados están castrados o sea porque todos estos fármacos lo que hacen y está descrito en la literatura de forma bastante consistente te cortan la posibilidad de tener una vida emocional normal te quitan el filo te dejan atontada o sea y eso lo vemos en muchos chicos con discapacidad intelectual y yo creo que cuando hablabas de personas agitadas que sufren y todo esto yo lo que he aprendido en demencia es que cuando yo pensaba cuando en los 80 y 90 yo veía personas agitadas con demencia pensaba que era un problema de la demencia y de esa persona con el paso del tiempo me he dado cuenta que esos cuadros que veíamos tienen muchísimo más que ver con el ambiente de lo que nosotros pensábamos es un ambiente lleno de gente demasiada gente en demasiado poco sitio rutinas vitales que te hacen la vida imposible trato paternalista por parte de los cuidadores anulación de tu persona porque se te quita cualquier rol de la vida social porque se te pone la etiqueta de enfermo yo creo que ahí tenemos seguramente mucho que hacer y bueno y yo sé también que en discapacidad sois un sector posiblemente con mucho más know-how y mucha más experiencia que nosotros en demencia porque es un sector mucho más antiguo tenéis más personal tenéis más recursos tenéis los padres que presionan mucho más a las instituciones un poco en este mismo hilo es verdad que el paciente no es no es igual sobre todo al ser un paciente joven es paciente potencialmente con probabilidad de producir riesgo para él o para los demás esa es una diferencia importante pero por otro lado hay mucha similitud ¿no? con un paciente con demencia avanzada una persona con discapacidad y muchas partes de la metodología creo que se podrían aplicar y adaptar por supuesto al mundo de la discapacidad siempre como comentaba Rubén confirmar comprobar que todas las necesidades básicas están cubiertas que este modelo de las necesidades básicas y utilizamos en personas con demencia que gritan no sabemos realmente por qué están gritando pero lo primero que tienes que plantear ¿tendrá frío? ¿tendrá calor? ¿o es que tiene dolor? ¿es que no ve nada? ¿o siente que está solo? o sea necesidades básicas todas las personas necesitan tener a alguien a su lado necesitan moverse todo esto hay que garantizarlo en primer lugar tendrá un proceso biológico y por eso grita tendrá una infección y no sabemos le dole muchísimo porque tiene una osteomielitis y no lo hemos encontrado porque no sabe expresarlo todo eso por supuesto hay que descartarlo y eso sería igual en la discapacidad que en la demencia ¿no? y luego en tercer lugar terapias no farmacológicas creo que también claramente se podrían se podrían adaptar y se podrían implementar en personas con discapacidad y estoy seguro de que se podría reducir muchísimo realmente estos pacientes vienen con 3, 4, 5, 6 psicofármacos no exagero y probablemente lo que estamos haciendo es apagar un poco el síntoma pero no tratar realmente la causa ¿no? y está claro que habría que indagar y yo creo aunque yo veo este mundo desde fuera y no es no es mi área de investigación creo que probablemente se están sobreutilizando también los psicofármacos en zonas con discapacidad última pregunta somos un grupo de compañeras enfermeras y auxiliares que venimos de un centro sociosanitario y bueno es una residencia bastante grande tiene 5 unidades y una de ellas es psicogeriatría donde nos llegan pacientes enfermos psiquiátricos que evidentemente se han hecho mayores y acaban institucionalizados por lo que se ha dicho en cuanto a la descontención química entiendo que este caso digamos que no se le aplican los criterios Crohn en principio no sé si lo he entendido bien y luego también me planteo a la hora de retirar las sujeciones físicas y las químicas deberían ir en paralelo es decir en el mismo tiempo o primero se recomienda las sujeciones físicas y posteriormente las químicas son esas dos dudas gracias bueno esto es una cosa debatida yo personalmente creo que primero hay que quitar la sujeción física a la vez que ya se empiezan a usar los psicofármacos de forma más racional y rematar con la retirada de sujeción química hay sujeciones químicas que son imprescindibles a veces para tener sujeciones mecánicas hay gente que se agita tanto cuando está con sujeciones mecánicas que necesitas para hacerse lo llevadero utilizar estabilizadores del ánimo y todo lo que sea entonces por eso para mí la secuencia ideal es a la vez pero sobre todo primero físicas y luego con químicas y yo creo que respondiendo también a tu pregunta hay una cosa que creo que no ha quedado claro aquí en los datos de Albertia los datos que ha enseñado Javier sobre las caídas son centros que eran los centros que han participado aquí eran prácticamente todos libres de sujeciones según nuestros criterios de María Wolf que somos una gente muy exigente o sea que no te dejamos tener ni una manopla y estos son centros libres de sujeciones a los que luego cuando se quitan la mitad de los psicofármacos resulta que también las caídas se reducen a la mitad yo no sé si sois conscientes de los datos de la trascendencia de los datos que ha comentado aquí Javier o sea porque esta tarde nos va a hablar Clemens Becker sobre prevención de caídas pero cuando haces las dos cosas cuando quitas sujeciones mecánicas y quitas sujeciones químicas resulta que vas a tener una gran reducción de caídas posiblemente no vamos a seguir teniendo fracturas y cosas de esas pero por lo menos ya has reducido tus caídas de una manera muy significativa no sé si con eso he respondido vale pues yo creo que cerramos esta esta mesa y vamos a dar abrimos la parte jurídica del simposio si perdón ahora el coffee que habla el micro ahora el coffee el coffee hay un ahora el coffee es que eso de comer vale pues nos vemos hasta las 12 y cuarto por favor nos volvemos a ver aquí Gracias por ver el video.